Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, a todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti querido Tauro, en esta semana te dicen los ángeles que ha llegado el momento de que te dejes guiar por tu ángel de la guarda. A lo largo de esta semana vas a sentir con mayor fuerza su presencia. Vas a tener una sensación de protección, de seguridad. Te dice tu maravilloso ángel que no hay por qué temer, no hay por qué llorar. Esas veces cuando tú has estado llorando y que de repente respiras y como que pasa el dolor, pasa la tristeza o la melancolía, es porque este maravilloso ángel llegó a protegerte, llegó a abrazarte, a limpiar esas lágrimas para que empieces a ser feliz. Esta semana lo vamos a invocar de la siguiente manera. Vas a cerrar tus ojos, vas a tomar una vela o veladora blanca entre tus manos y vas a repetir lo siguiente con fe y confianza. Yo, nombre y apellido, te invoco a ti querido y maravilloso ángel de mi guarda. Te agradezco por cuidarme todos los días de mi vida de aquí en adelante y te doy permiso de que obres en mi vida como mejor me convenga, que me lleves por los caminos indicados y que antes de que yo los cruce, tú seas el que pasa por ellos para dejarlos despejados. Gracias ángel de la guarda. Enciendes tu veladora y la vas a poner ahí un ratito si no la puedes dejar todo el tiempo. Bueno, unos 5 o 3 minutos, el tiempo que tú puedas estar acompañando a tu vela o en tu casa mientras estás haciendo alguna otra cosa y ya después la apagas no soplándole, sino con un apagabelas o estos aparatitos para apagar las veladoras. Así que este es el maravilloso mensaje de los ángeles para esta semana, querido Tauro. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de disfrutar esa totalidad. Hoy te sientes pleno y confiado, te sientes total, te sientes completo con lo que tienes, sientes que solamente hace falta un poquito para complementar tu entorno. Esta nueva oportunidad que tienes para disfrutar del amor de una manera diferente te está llevando a sentirte plena, a sentirte confiado y completo de lo que necesitas en tu vida. Así que déjate llevar por esta emoción de la totalidad, no te hagas preguntas innecesarias. Es muy bueno que estés conociendo a esta persona, estás yendo paso a paso, te sientes muy diferente a comparación de las relaciones pasadas. También si te encuentras ya en una relación de matrimonio, ha estado dando un giro muy importante tu matrimonio, te estás sintiendo pleno, confiado. Este nuevo bebé que llega a tu vida les está dando un nuevo aire a la relación, les está dando una nueva emoción, porque la relación ya estaba ahí como muy marchitada, la relación ya estaba muy desgastada. Pero con esta nueva noticia, la relación se empieza a componer, comienzas a amar nuevamente a tu pareja, comienzas a tener nuevas ideas, nuevas proyecciones en la relación y por eso es que te sientes muy completo, te sientes muy total dentro de tu relación signo de Tauro. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que lo estás disfrutando, te sientes plena, te sientes totalmente satisfecho con lo que tienes, porque hoy en día estás disfrutando nuevamente de tu trabajo, de tu dinero, de tus amistades, de tu familia y sobre todo de tu tiempo. Así que no hay por qué correr en tratar de buscar un nuevo amor, disfruta esta etapa de tu vida y vas a ver que en el momento indicado, el universo te va a poner nuevamente el amor para que lo disfrutes, te sientas pleno y confiada. En tu prosperidad, vamos a ver qué es lo que te depara el universo esta semana, en tu prosperidad, te dice el universo, hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tú tomas, tanto en las inversiones. Ojo, no te dejes llevar por el canto de las sirenas, no hagas cosas por darle gusto a alguna persona que te está incitando a tomar una decisión de la cual tú no estás segura o seguro, no estás consciente. Esto es por parte del negocio. Así que ten mucho cuidado, porque esa mala decisión te puede llevar a ahorcar tu negocio y te puede llevar a una situación fatal. Entonces, decisiones que no tengas certeza de que pueda llegar a funcionar, esta semana no las tomes, no inviertas, no te asocies. También aquí te está hablando de que tengas mucho cuidado con una traición en el aspecto laboral. Así que si te ofrecen algún cambio de trabajo y no te sientes segura o seguro de cambiarte, no lo tomes esta semana. La próxima ya veremos, pero ahorita no es buen momento para hacer cambios y sobre todo mucho cuidado de la manera en la que inviertes tu economía en tu negocio, ¿ok? En tu suerte para esta semana te dice el universo que el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa armonía es el color rosa o violeta en cualquiera de sus tonalidades, ¿ok? Tu número de la suerte es el 3 y tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!